La Asociación Sudcaliforniana de Atención Médica Prehospitalaria invita a la ciudadanía a formar parte de la séptima generación de técnicos en atención médica prehospitalaria. Este programa ofrece la oportunidad de adquirir conocimientos, destrezas y habilidades fundamentales para la tarea crucial de salvar vidas. Además de la capacitación técnica, el curso brinda la posibilidad de fortalecer el crecimiento personal y profesional. Con una duración de ocho meses, los participantes se sumergirán en un proceso de aprendizaje integral, desde las técnicas avanzadas de atención médica hasta el desarrollo de las habilidades interpersonales esenciales. Claro que sí, de hecho estamos iniciando lo que es la séptima generación del TAM y pues los invito cordialmente a que se unan a este proceso. Es todo un mundo de posibilidades aquí, pueden aprender muchas cosas y les va a abrir muchas puertas, tanto en lo profesional como en lo personal. Créanme que en ningún momento se les va a dejar solos, siempre va a haber alguien que esté a su lado apoyándolos y sobre todo los lazos que van a formar, las amistades, las personas que van a conocer aquí, es algo que no van a poder obtener en ningún otro lugar. Y si les llama la atención, pues los invito a que se unan. Para obtener más información sobre las inscripciones y detalles del programa, los interesados pueden comunicarse al número 612-140-8699 o seguir las redes sociales de ASAM. Gracias por ver el video.